Yo tengo miedo de mis secretos Que ya no sé guardar De nada vale tanta esperanza Si no te puedo amar Estoy aquí y estoy sufriendo Por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa Si mi pena me devora Para ti es igual Y me haces tanto mal Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti tu amor Por mí murió Que ya no quieres más saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes Ganas de volver Recuerda que al pensar en mí Y en mi querer Estaré siempre aquí Con mi sufrir Ven Ven Que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome a caras Y que tu amor va a desaparecer No me haga sufrir Ven Sé que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días Los días son en mí una eternidad No me haga sufrir Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Que no era yo Que dentro de ti tu amor Por mí murió Por mí murió Que ya no quieres más saber de mí Oye Oye Si alguna vez tú sientes Tienes ganas de volver Ganas de volver Recuerda que al pensar en mí Y en mi querer Estaré siempre aquí Con mi sufrir Ven Que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome a caras Y que tu amor va a desaparecer No me haga sufrir Ven Que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mí una eternidad No me haga sufrir No me haga sufrir No me haga sufrir No me haga sufrir Gracias.